Mucho de qué platicar, muchas reflexiones. Le pido al equipo que nos grabe por ahora con mucho gusto escuchar a Angelito Reséndiz aquí, aquí en Ciencensura. Hola, Toñito. Buenas tardes. Aquí saludándote desde aquí en Coacal, costado de México. Vine por mi niño a la escuela. Fíjate que aquí en Coacalco pues la verdad hay mucho robo de terrenos, hay mucho este... Pues como el policía, el presidente municipal es del PRI, pues la verdad sigue aquí mucho la corrupción muy grande. Te digo que a mis niños en la escuela no les dieron sus libros, nomás hicieron que firmáramos de recibido y a la merora se los quitaron los libros y no están trabajando con hojitas, con copias y luego las motos nomás se ponen los de estos ni son de tránsito. Ponen un retén y se llevan todas las motos que nomás porque no traen casco o una doble placa que ellos inventaron, una placa que con un número, pero o sea, ¿cómo dos placas van a tener? Pues se las llevan. Y ahorita pues siguen. Ahorita lo que más me preocupa es que otra vez se va a reelegir el mismo presidente, ¿cómo puede ser? Aquí en Coacalco, la verdad, luego ni hay agua y cobran bien carísimo. Y, pero esos del PRI así son, ojalá que la gente ya despierte y no le dé su voto al PRI y al PAN y a AMC PRD, pues ya, ya está perdido. Qué bueno, así que se vayan acabando. Gracias, Toñito. Vean lo que le digo, esto que nos plantea la queridísima Angelito Reséndiz exhibe de cuerpo entero en cuanto a una realidad entera pues esta circunstancia del otro lado de la palestra exhibe cómo están precisamente esos personajes que siguen apostándole a lo peor de lo peor en la derecha, en el conservadurismo. Le digo, ahorita, después de que terminemos con las voces del pueblo y con un mensaje muy importante que nos envía la esposa de Israel Bayar Tamari Sáenz, voy a volver a ponerle con la ayuda de don David este audio que nos envió Antonio Márquez desde muy muy tempranito de cómo es que pues Noroña exhibe a esa oposición que es efectivamente lo peor de lo peor. Lo peor de lo peor. Bueno, ¿qué le parece que vamos a más? Tenemos una voz del pueblo.